Todos quienes tienen que pre-inscribir a sus hijos, ya sea el jardín de infantes, primer grado o primer año, tienen que tener en primer lugar el ciudadano digital. El ciudadano digital nivel 1, si no lo llegan a tener, pueden dirigirse al SWAC en Córdoba 519, planta baja, que ahí, si no tienen posibilidad de hacerlo por sus propios medios, porque hay un videíto explicativo en donde enseña a realizarlo. Pero bueno, puede suceder que alguien tenga dificultades para manejarse, sí. Entonces, si no lo pueden realizar, tienen que concurrir a Córdoba 519 con el DNI, que ahí le pueden enseñar a realizarlo. A partir de ahí, van a encontrar un... ingresan a ese lugar, encuentran una ficha que se llama pre-inscripciones, y ahí pueden completar todos los datos del estudiante, del niño que desea ingresar, en este caso, a primer año. Inclusive, tienen posibilidades de inscribirlo en cuatro escuelas. Tienen cuatro opciones, o sea que, en el caso particular de nuestra escuela, por lo menos del tiempo que yo hace que estoy en la institución, nunca hemos tenido inconvenientes de que se llegara al máximo. Si bien siempre hay muchos chicos inscriptos, pero nunca se llegó al número máximo. Pero por prevención, podrían llegar a inscribirlo en una... hasta en cuatro escuelas. Tienen tiempo hasta el 15 de noviembre. Desde ayer hasta el 15 de noviembre. También en la página del Ministerio hay información. Hay un 0800 disponible. Pero bueno, creo que se complica más que haciéndolo por el ciudadano digital. Creo que lo ideal es que cada papá, mamá o tutor lo haga mediante el ciudadano digital. Con respecto a la inscripción, vale aclarar una información extraoficial que me llegó ayer, que quien inscribe al niño debe tener el mismo domicilio que el niño. Por decir, si el papá no tiene el mismo domicilio que el niño, por más que vivan en la misma casa, no lo puede inscribir. Un ejemplo. Pero esta es una información extraoficial. El sistema no se lo tomaría. Exactamente. El sistema no se lo pago.